Buenas noches, los saluda su amigo Medardo González Arismendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención. Los saludamos desde el país de la monarca. Un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos y a todas las personas que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com. En nuestra página tenemos las transmisiones en vivo las 24 horas del día. Tres noticiarios, uno de la mañana, nueve y cuarto de la mañana, dos de la tarde y ocho de la noche. De lunes a viernes, sábado y domingo a las tres de la tarde. Tenemos música de buen gusto, reportajes e imágenes del oriente de Michoacán, el país de la monarca. Saludamos a todas las personas que nos siguen en Facebook TV Tajimaroa y Facebook TV Monarca. Estamos en el oriente llegando a sus hogares a través de Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31. Vamos con la información, como todos los días, en nuestro informativo nocturno, con la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado y uno de los mejores diarios en el interior de la República. Alistan operativo viable en escuelas de Morelia para evitar aglomeraciones y contagios del COVID-19. Detectan ocho casos de COVID-19 en un circuito nacional y juvenil de tenis en Morelia. No hay de otra. Si se detectan personas armadas en Tierra Caliente serán detenidas, dice Israel Patrón. Pues no creo, no han agarrado a ningún, o agarran a muy poco, ¿no?, de la delincuencia organizada. La verdad, quizás de los ciudadanos que se autodefienden, sí los puedan detener. Dice aquí él, sí se detectan personas armadas en Tierra Caliente. Yo creo que en todo el Estado, ¿no?, ojalá que sí pudiera detenerse y que no hubiera tantas armas en el país, hombre. Tras a gobierno federal, calendario de reuniones para pacificar a Aguililla, el trato directo con habitantes. Pues los habitantes son los que piden la paz. Hayan ocho, otros ocho cuerpos en una fuerza en Jacona, suman 16 víctimas en menos de 24 horas. Más de 15 horas de enfrentamientos en Buenavista y carreteras, trozada, y en Lombardía queman vehículos. Michoacán en alerta por variante de Delta, lo que nos faltaba, COVID-19. Dos personas tan graves en Sinapecuaro. Y se anuncia esta mañana que en Sintacuaro también, no sé. Digo, la información estuvo hoy en la mañana. López Obrador busca reforma en electricidad que priorizará el interés público. Este martes inicia en Morelia vacunación a personas de 30 a 39 años con dosis de Oxford-AstraZeneca. Bueno, no sé si esta AstraZeneca debería haber cubierto primero a los de 50 a 59 años, que están ya con más de un mes y medio de primera dosis. No sabemos cuál sea la política o si ya está determinada la vacuna AstraZeneca o si Oxford-AstraZeneca sea otro tipo de vacuna. Sin puntos, Foviste y Scotiabank otorgarán créditos hipotecarios en tasa del 7.5%. El financiamiento puede ser utilizado para adquirir vivienda nueva, usada, y entre sus ventajas está el que no haya actualizaciones de tasas. ¿Será 7.5% anual o mensual? Debe ser anual. Detectan ocho casos de COVID-19 en el Circuito Nacional y Juvenil de Tenis en Morelia. Conductor graba el momento en que le quitan su camioneta al transitar con su hijo pequeño. Un conductor grabó y viralizó en que dos sujetos se roban de su camioneta e incluso querían llevarse a su hijo pequeño dentro. ¡Qué poca! Al interior de una obra en construcción en Zamora, un hombre es ultimado de un balazo en la cabeza. Drake Bell, en entretenimiento, recibe sentencia por delito contra menores, tendrá libertad condicional. Hasta eso más, le van a dar libertad condicional. La química de Dwayne Johnson y Emily Bloom es innegable. ¡Ah, muy bien! La nueva doble de Jennifer Aniston que se volvió viral en TikTok, pues muy parecida, ¿no? Aquí la vemos. Sí se parece, un poquito más gordita, pero se parece. Revela nueva a Diana que podría contrarrestar un tipo de cáncer de mama. Juan Barragán renunciará al programa El Extremo por fuerte motivo. Un laboratorio da como una tecla paradójica para provocar la extinción del coronavirus. Uf, todos los días salen ese tipo de noticias. Concluye con éxito Festival Estatal Máster de Volleyball 2021 en Morelia. Bueno, no estará por ahí Ciudad Hidalgo Femenil, que siempre se han destacado. Bien, todo esto en la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado. Vamos ahora con la página de... Hoy, por cierto, a las 8 se comenzó el partido Honduras contra Granada. Lo menos que pueda hacer la selección mexicana es que nombren árbitros sudamericanos o de la FIFA, ¿no? Porque estos árbitros de la CONCACAF todos están en contra de México. Siempre nos han lesionado a jugadores. Bien, pues ahora vamos con la página de TV Monarca, que cada momento, cada minuto también se actualiza. Ahí la tenemos, www.tvmonarca.com, donde tenemos la transmisión en vivo las 24 horas del día. TV Monarca, 24 horas del día, si usted ingresa a nuestra página en su televisor con internet, no tiene necesidad de tener nuestro sistema de telecable en México o en Estados Unidos, por supuesto, pues ingrese ahí en su televisión con internet, www.tvmonarca.com. Estamos en vivo transmitiendo las 24 horas del día. De igual manera, tenemos toda la información en la parte inferior, donde encontrará toda la información del oriente del estado de Michoacán. Tenemos la mañanera del presidente López Obrador. Tenemos información del gobernador Silvano Aureoles, del Congreso del Estado. Y en la parte inferior, tenemos información de los municipios del oriente del estado de Michoacán. www.tvmonarca.com. Vamos a un corte y regresamos con información breve internacional. Si mientras permaneces en casa durante la pandemia, no te sientes segura y sufres de violencia. Recuerda, no estás sola. Rompamos juntas el silencio. Tenemos una forma de ayudarte. Envíanos un mensaje al 443582 2082 por WhatsApp o llámanos al 911 CYMUJER para denunciar o recibir orientación. No te calles. Hay monstruos que se esconden en la oscuridad, que atacan con violencia y que hacen daño para siempre. Las amenazas, golpes, maltrato y abuso sexual no son un juego. Hay secretos que se deben contar. Si alguien te toca, te insulta o te hace daño, dilo. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, en Cuba, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusó este lunes a Washington de imponer una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país. Ahora resulta que son los de fuera. Un día después de manifestaciones históricas, mientras que el mandatario estadounidense Joe Biden le pidió que escuche a su pueblo. Sí, pues eso de que todos quieren echárselo la culpa al extranjero, pues tampoco sabemos de que hay una dictadura, no hay libertades. Yo me gustaría preguntarles a los presidentes de otros países si les gustaría tener un gobierno dictatorial con Cuba. Como Cuba, sabemos que sí, siempre lo hemos dicho aquí en TV Monarca, los abusos de las grandes potencias económicas que destruyen otros países para saquearlos de sus materias primas. Principalmente, en Cuba, sabemos de antemano que ha sido una dictadura desde más de 70 años y el pueblo ha vivido siempre bajo esa dictadura que no es posible que a estas alturas del siglo XXI se mantenga. Ahora resulta que la culpa es de los países extranjeros cuando sabemos perfectamente de qué son capaces estos dictadores cubanos. Vean este asombroso gato, grandísimo, ¿no? Vamos a verlo nuevamente. Son poquitas las imágenes que tenemos. No es más que un gato de tercera dimensión, que es uno de los atractivos ahora en Tokio. Vamos a verlo. Bueno, es muy breve la imagen. En un momento aparecerá. Entre rascacielos y anuncios de neón, el paisaje urbano de Tokio ganó una nueva incorporación. Un gigante, un gigantesco gato en 3D que duerme, maúlla y observa directamente a la muchedumbre reunida a los pies de la pantalla de alta tecnología donde se proyecta la imagen de este gato. Imagínense, está más alto que 3 personas de la altura de más o menos 3 metros. Impactante, ¿no? Lo que es la tercera dimensión, la proyección en tercera dimensión. Dubái registra récord Guinness de la piscina más profunda del mundo. ¡Ah, caray! Bueno, en Dubái todo es récord mundial, ¿no? Son edificios de más de 500 metros de altura, imagínense, y que además se mueven, son giratorios. Bueno, pues ahora Dubái tiene la torre más alta del planeta, por supuesto, y registró esta semana un nuevo récord para la piscina de buceo más profunda del mundo que ofrece también allí como si fuera una pequeña población, edificios, lo que es tener lana. En Estados Unidos, el presidente Biden instó este lunes al gobierno comunista de Cuba a escuchar a los manifestantes y abstenerse de la violencia en sus primeros intentos de silenciar la voz del pueblo de Cuba. Claro que lo van a... Tienen con qué silenciarlo los dictadores cubanos. Yo me imagino las que van a pasar estos insurrectos, estos que están manifestando contra la dictadura, pobres de ellos y de su familia. Bueno, si usted va a ir a Tokio a las Olimpiadas, pues va a tomar allí algunos talleres de prevención contra terremotos. Allá en Japón el coronavirus es quizás el principal riesgo para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero los organizadores japoneses se enfrentan a otro peligro serio, las catástrofes naturales. Se acuerdan del tsunami, se acuerdan también de los terremotos, la fuga de gases de alta contaminación nuclear o atómica. Entonces, pues ahí, si usted llega a Tokio, le van a dar algunas capacitaciones para protegerse de los terremotos. Bueno, la agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos, la FDA, actualizó este lunes su advertencia sobre la vacuna anti-COVID de Johnson & Johnson para incluir información sobre un aumento de riesgo de contraer el síndrome de Julian Barré. Imagínese, y nos regalaron por ahí alguna dotación, ¿no?, de Estados Unidos a México de Johnson & Johnson. a ver qué decisión podrás comentarte que a partir del 20 de mayo hasta el 11 de junio, los días martes, miércoles y jueves, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, estaremos realizando de forma presencial tu registro de fichas. Así que ven y conoce el Imperio de Jaguar. No te pierdas esta oportunidad. Ojo, el trámite en línea puede seguir haciéndolo, pero ¿quién no quiere conocer el Imperio Jaguar? Así que no tardes y regístrate en el link que aparece en la pantalla. Cuando vengas, te ofreceremos una visita guiada donde conocerás nuestros talleres, los laboratorios, nuestras instalaciones, pero sobre todo las carreras que ofrecemos y de qué se trata cada una de ellas. Pasa la voz, regístrate y ven con tus amigos. No pierdas esta oportunidad de ser parte del Imperio Jaguar. Si tienes alguna duda y quieres conocer más información sobre qué datos necesitas, visita nuestra página que aparece en la pantalla. No te pierdas esta oportunidad. Te esperamos. Bien, pues tenemos información de Corte Nacional. Mis dos acusadores reconocieron que no me alertaron sobre el montaje Cacés Loret de Mola. Bueno, recuerdan de este secuestro y que se acusa a los hermanos Vallarta y a la francesa Cacens donde se dice que fue un montaje que los periodistas que fueron a reportear esta detención que fueron invitados que iban a recuperar a unos secuestrados pues resulta que había sido un montaje y ahora pues están investigando eso y resulta que estos secuestradores bueno, de acuerdo a la ley ni modo así está también hay que decirlo cuando se actúa fuera de la ley para procesarlos pues quedan en libertad como pasó con esta francesa en la cual los secuestrados la denunciaron la acusaron y fehacientemente demostraron que había participado en el secuestro de estas personas hace algunos años pues se fue estaba de Calderón Calderón Hinojosa como presidente y por más que trató de no dejarla ir a Francia pues la ley es la ley y se actuó mal en el proceso bueno hoy el periodista Carlos Robert de Mola detalló porque él dio a conocer estas imágenes donde pues entra la policía federal y antisecuestros y rescatan ahí se ve que está grabado en el momento en que sucedió el rescate pero resulta que después se descubrió que había sido un montaje si los encontraron flagrantemente en su delito a estos señores pero como publicitaron todo esto en los medios en una forma escenificada pues esto está ahora por hacer que los estos secuestradores salgan a libertad bueno que se le afectaron sus derechos humanos el periodista Carlos Lore de Mola detalló este lunes que sus dos principales acusadores quienes lo señalan de haber creado un montaje en el caso Cacés Vallarta aceptaron frente al juez que no había forma de darse cuenta del montaje y que no lo alertaron a través de un video difundido en sus redes sociales el también columnista del Universal explicó que este día volvió a comparecer sobre el caso de Florence Cacés a pesar de que yo no estaba acusado de nada sino que comparecí como testigo al carearme con ambos ninguno pudo probar lo que venía diciendo que yo fui cómplice de las autoridades de este montaje Loret se refirió a Juan Manuel Magaña y Laura Barranco ambos reconocieron ante juez que no alertaron a Loret según el reportero por ello reconoció que fue un error no haberse dado cuenta del hecho y ofreció disculpas fue un error no haberme dado cuenta como ninguno de otros medios de comunicación que también transmitieron ese hecho pero no acepto que se me señalen de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje también señaló que esta versión ha sido alentada por el presidente de la república quien dijo cuenta con herramientas útiles como los medios de comunicación que se la viven lavándole la cara a López Obrador ya ve que es el acérrimo crítico del presidente de la república bueno dice el presidente y los suyos se han querido ensañar han querido vengarse porque los espacios periodísticos a mi cargo hemos dado a conocer los videoescándalos de sus hermanos los contratos de su prima Felipa las casas de Bartlett las casas de Irma Eréndira el autor de historia de reportero afirmó que el caso Casés es un arma para intentar desacreditar las verdades cambiar la conversación y vender cortinas de humo para esconder la realidad bueno eso declaró hoy este periodista Loret de Mola en el caso de este secuestro que fue firmado por las propias autoridades en turno y que ha originado que prácticamente en poco tiempo queden libres los hechores de este terrible secuestro más información nacional declara el presidente López Obrador luego de que Idelfonso Guajardo exsecretario de economía con Peña Nieto en el sexenio pasado fuera vinculado a proceso por supuesto enriquecimiento ilícito y acusara persecución política por parte del gobierno federal el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no se persiga a nadie por lo que manifestó que si no hizo algo ilegal y es honesto no debe de preocuparse porque el que nada debe nada teme nosotros no perseguimos a nadie por razones políticas no es mi fuerte la venganza si hay algún asunto judicial pues tiene que ver con la fiscalía y es cosa de aclararlo el que nada debe nada teme por eso no debe de preocuparse si no tiene nada ilegal si él es una persona honesta que se puede preocupar pregunta aquí hay dos cosas una es la acusación judicial y la otra es la conciencia de cada quien lo más importante es la tranquilidad de conciencia entonces si él tiene tranquilidad tranquila su conciencia lo demás es lo de menos dijo el presidente y tiene razón en otra información la jefa de gobierno de la ciudad de México y aspirante a la candidatura a la presidencia de la república según el destape quiso el presidente López Obrador entre otros Claudia Sheinbaum que ya ahora donde se reúne públicamente le gritan presidenta presidenta dijo que este mes dará a conocer la rehabilitación de la línea 12 del metro la cual colapsó el pasado 3 de mayo en un tramo del viaducto elevado en conferencia de prensa Sheinbaum Pargo señaló que ha estado en contacto con el secretario de obras y servicios Jesús Esteban Medina encargado de encabezar la comisión de rehabilitación de la línea 12 del metro y reiteró que Carlos de Lima aceptó hacerse cargo del costo de la rehabilitación será de toda la rehabilitación donde él construyó o nada más del tramo que se cayó nunca nos han dicho directamente en qué sentido va a ser la rehabilitación el ingeniero Carlos de Lima ha aceptado cubrir el costo de esta rehabilitación y lo que se está trabajando en este momento pues es justamente la solución técnica que va muy avanzada este mismo mes se dará a conocer toda la rehabilitación que va a llevar a cabo la línea 12 agregó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está en plena autonomía y en su momento dará información además de que los ejes centrales de atención a la tragedia de la línea 12 están constituidos por la atención a víctimas con avance significativo la rehabilitación de la línea y el dictamen técnico por parte de la empresa DNB para conocer las causas del colapso que por cierto ofrecieron dar una segunda información sobre su peritaje durante la contingencia tu basura puede contagiar separa y etiqueta en bolsas plásticas tus residuos sanitarios domésticos normal orgánicos e inorgánicos y rocía las bolsas con cloro al 70% manténla en un sitio alejado y ventilado hasta que sea recolectada evita propagar el virus del COVID-19 y cuida del medio ambiente por nuestra salud hay que separar gobierno de Michoacán Michoacán se escucha para salir adelante hay tres cosas que debes tomar en cuenta en esta segunda fase de la nueva convivencia adaptar cambiemos nuestras formas de convivir aprendamos o volver a comenzar pero sin ignorar que la pandemia continúa proteger cuidemos unos de los otros tomemos las medidas necesarias las que ya todos conocemos avanzar sigamos adelante con fuerza a pesar de la pandemia a Michoacán nada lo va a parar gobierno de Michoacán Michoacán se escucha bueno pues el día de hoy la maestra Alma Aguilar me dice que es maestra de tecnológico de Ciudad Hidalgo me compartió esta información vamos a ver estas imágenes de de fútbol de boxe este joven boxeador pues nada que es de Ciudad Hidalgo y está triunfando allá en la frontera hay varias fotos tenemos ahí como 15 16 fotos como una vez lo imaginé en mi mente y lo trabajé hasta llegar a este día representar a mi ciudad Hidalgo con letras doradas en el cinturón y aquí vemos precisamente a ver vamos a poner la primera pues esta esta ahí dice Ciudad Hidalgo allá en en la frontera en su comentario de Facebook que puso el día de ayer hasta ahorita lo vi yo si no es que me lo comparte Alma Aguilar digo dice aquí le doy gracias a Dios por dejarme bajar con bien del ring y a mi rival hoy digo valió la pena todo el esfuerzo sacrificios que he hecho siempre agradecido con esas personas que me han apoyado en este camino y hay muchas personas detrás de esto y es por ello gracias a mi primer mentor Antonio Castañeda quien fue quien me hizo boxísticamente no ha sido fácil pero tampoco imposible y aquí la prueba de eso nunca dejes de soñar y trabajar por tus metas si se puede primera meta cumplida y muchas que faltan pero paso a pasito gracias a The Boxing Showcase por el apoyo Dios los bendiga a todos ahí tenemos a a este boxeador mexicano ojalá que que tengamos ya de un nivel ahí está el joven como lo fue Miguel Castro que por razares del destino no llegó a ser campeón mundial de peso gallo pero era el mejor kilo por kilo en peso gallo Miguel Castro de todo el mundo originario de Ciudad de Hidalgo allá en los 60's 70's pues ahí tiene ese reto Eduardo Trejo y pues ahí lo vemos joven yo creo como él lo dice de acuerdo a lo que comenta en este comentario valga la redundancia se ve que es una gente sencilla humilde y que tesonera sobre todo y ahí están los primeros resultados no es fácil ahí lo dice claramente y esperemos que esté en ciernes un un gran boxeador a nivel nacional internacional por qué no soñar Eduardo Trejo ya tuvimos una buena sorpresa esta semana pasada con Desire Desire quien está en el concurso La Voz de TV Azteca y ahora pues este joven boxeador al cual le deseamos suerte y por ahí él comentó por cierto que yo lo había entrevistado en 2019 antes de ir a un concurso competencia nacional en Monterrey vamos a buscar estas imágenes para ver si las tenemos se las presentamos mañana ahí Eduardo Trejo bien vamos a notas regionales y locales esta mañana Alfredo Ramírez Bedoya candidato electo a su equipo de transición declaro confiado en que tendrá un excelente desempeño y a la altura de sus experiencias profesionales les presento a este equipo plural y honesto que será encargado de la transición en esta primera instancia confiando en que tendrán un excelente desempeño y a la altura de su experiencia profesional les presento a este equipo plural y honesto que será encargado de la transición repito en primera instancia vamos a escuchar sus nombres bueno les decía que el equipo las funciones de este equipo de transición será perfilar el diseño de políticas públicas y definir los ejes estratégicos que habrán de encauzar los foros ciudadanos para la integración del plan estatal de desarrollo para el periodo de gobierno 2021-2027 el gobernador electo refirió que la conformación de este equipo de transición que será coordinado por Isidoro Ruiz Argaez representa un avance en favor de la reconciliación de Michoacán ya que el ejercicio de su gobierno debe de ser plural e incluyente veamos a ver si ustedes conocen a alguien de los que estén en el equipo de transición queremos recordarles que este equipo de transición quizás puede haber algunos personajes que alcancen alguna secretaría como secretarios de estado o pueden no todavía eso está por definirse en las próximas semanas según el equipo de Ramírez Bedoya vendrán estarán dentro de este equipo pero personas que estarán haciendo como repito perfilando el diseño de políticas públicas y definir los ejes estratégicos que habrán de encauzar los foros ciudadanos para la integración del plan estatal de desarrollo para el periodo de gobierno bien a ver si conocen a alguien de que de seguro van a estar dentro del gobierno que encabece Ramírez Bedoya y esto se definirá una vez terminado el proceso legal que se sigue de inconformidades presentadas por el equipo por Michoacán PAMPRI PRD que lleva su curso pero acá el candidato electo Ramírez Bedoya él lleva también su camino su curso que debe de seguir no va a estar no está impedido de que él siga conformando su programa de gobierno su equipo de gobierno así es que son rutas diferentes las que están tomando los el equipo por Michoacán que es el contrincante de que fue el contrincante en esta contienda electoral encabezada por el ingeniero Carlos Herrera Tello que ellos presentaron inconformidades en relación con las el día de las elecciones bueno ellos siguen su ruta en las diferentes instancias tribunal electoral del estado de Michoacán tribunal electoral de la federación ellos están ahí argumentando y deberán de presentar las pruebas y los tribunales analizarlo a lo que ellos convenga y vean los tribunales pero eso no impide de que el candidato electo que recibió el acta de mayoría pues siga su ruta rumbo a la toma de posesión son dos caminos diferentes bueno el día de hoy precisamente Ramírez Bedoya siguiendo su camino presenta este grupo de personas que estarán participando en la transición es el equipo de transición que se enfocará en el análisis del estado que guarda la administración estatal con el propósito de tener mayores elementos para que se lleve a caso un proceso institucional de entrega y recepción del gobierno en orden y con plena transparencia conoce usted alguna persona yuliana yuliana bugarini tamara sosa gabriela molina gladis butanda carolina rangel y arabi ávila marx aguirre teresa mora teresa lópez alejandra guiano mariana sosa julisa suárez yolanda guerrero andrea serna graciel andrade quien fuera secretaria de educación elvia higuera brenda fraga senaida salvador marcel barrientos analilia guillén mercedes calderón por cierto mercedes calderón fue candidata del movimiento ciudadano parece que si o verde ecologista no recuerdo a la gubernatura parece que movimiento ciudadano carlos torres piña david soto óscar celis césar flores evert flores luis navarro roberto monroy antonio godoy rubén pedraza iré pan maya claudio méndez víctor toledo feliciano flores david alfaro humberto urquiza martínez acá de la región oriente de ciudad hidalgo quien fuera consejero electoral consejero electoral en el instituto electoral del estado de michoacán durante muchos años un gran estudioso de las leyes electorales humberto urquiza martínez juan manzo elías ibarra jose maría valencia eustorio nava y víctor báez que es presidente municipal de pascuaro pues ahí tienen este primer grupo de transición de el candidato electo alfredo ramírez bedoya fue presentado esta mañana el profesor raúl morón orozco nos envía este comunicado mi reconocimiento a las y los abogados que ejercen su profesión con entrega y compromiso en defensa de la justicia la paz y los derechos de todas y todos muchas felicidades en este día del abogado pues bien también el ayuntamiento del oro un saludo hasta el oro de estado de méxico un reconocimiento a su labor diaria feliz día del abogado ayuntamiento de el oro estado de méxico de tuxtpan michoacán el presidente jesús mora nos comparte esta imagen y este comentario dice hemos caminado al lado de y de cara al pueblo luchando por convicciones y poniendo más de la mitad de nuestras vidas en ello seguimos firmes y convencidos de lo que hacemos somos de izquierda y es un orgullo decirlo del lado correcto aquí vemos esta imagen en el centro de tuxtpan con carlos torres piña y el presidente jesús mora en aporo michoacán desarrollo rural realiza campaña de reforestación en coordinación con la comisión forestal mil nuevos pinos viven en el bosque de nuestro municipio tras la reforestación realizada la mañana del pasado viernes en la que formaron parte funcionarios del gobierno municipal así como las brigadas contra incendios esta jornada tuvo como objetivo retribuir un poco de todo lo que nos da la madre naturaleza tras el incendio forestal registrado meses atrás en los bosques de nuestro entorno natural que fueron afectados por ello se realizan acciones de reforestación para mejorar nuestro medio ambiente tenemos información también de las actividades del ayuntamiento de aporo michoacán quizás no lo sabías pero en este tercer año de la administración pública que preside el alcalde Jaime Hinojosa Campa se ejecutaron más de 21 construcciones de pavimentos a base de concreto hidráulico entre las más sobresalientes están la construcción del camino a la comunidad de Palomas el camino principal a la comunidad de San Vicente el Grande y Urecuaro además también se realizaron ampliaciones de cercos perimestrales salón de usos múltiples rehabilitación de plazas y vías de comunicación apertura de caminos y accesos así como construcción de puentes vehiculares y muchas obras más beneficiando a más de 40 mil habitantes los resultados están a la vista y mucha atención allí también al municipio de Marabatío a partir de mañana martes 13 de julio se retoma en Marabatío la vacunación contra COVID-19 en su segunda dosis a las personas de 40 a 49 años y en un primer y en un primer dosis a las personas de 30 a 39 también las mujeres embarazadas pueden acudir a recibir la primera dosis se aplicarán primeras y segundas dosis por lo que es importante vamos a ver en este aspecto a ver qué nos dice por lo que es importante ubicar los días de aplicación el único centro de vacunación es en la escuela secundaria 18 de marzo ubicada en la cabecera municipal para las personas de 50 a 59 años de Marabatío que se vacunaron en una primera dosis con la vacuna AstraZeneca en próximos días se informará para su segunda aplicación ya que este biológico tiene hasta 90 días de plazo para una segunda aplicación no se preocupen es importante que se registren a tiempo para los que se van a vacunar bueno acércate a vacunarte y este es el programa veanlo bien el Marabatío continúa la aplicación a partir de mañana martes 40 a 49 del 13 al 15 de julio si para que vean ustedes bien del 13 al 15 de julio la segunda dosis de 40 a 49 es decir a partir de mañana y hasta el 15 de julio el día 16 17 19 y 20 de julio será la primera dosis del 30 a 39 en Marabatío estamos dando información aquí nada más de Marabatío personas a vacunar deben de llevar identificación oficial comprobante de primera dosis y llevar ingreso impreso el expediente de vacunación que puede descargar enmivacuna.salud.gov para los que se hicieron la primera aplicación si se les extravió por cualquier cosa pueden bajarla enmivacuna.salud.gov recuerden esto es información de Marabatío la información que estamos viendo es de Marabatío por favor ahí está porque una vez y dos les hicimos y por ahí no ponen atención como en la escuela estoy no el maestro esto es Marabatío y ahora nuevamente ponga mucha atención para Ciudad Hidalgo mañana inicia la aplicación de la segunda dosis este martes 13 de julio se da inicio con la vacunación contra COVID-19 en Hidalgo Michoacán en el municipio de Hidalgo será la segunda dosis dosis de Sinovac adultos de 40 49 años y mujeres embarazadas mayores de 18 años vamos a ver ahí está como viene todo el programa deberán acudir a la escuela secundaria Melchorro Campo Vidal Solís sin número esquina con avenida Morelos los horarios son los siguientes desde las 8 de la mañana mañana martes mañana martes qué bueno que das acercamiento mañana martes en Ciudad Hidalgo en la secundaria Melchorro Campo 40 49 segunda dosis letra A y B de 8 a 11 de la mañana letra C de 11 a 1 de la tarde letra D de 1 de la tarde a 3 de la tarde no olvides llevar tu registro de primera dosis y tu preregistro de la segunda impreso registrado para que lo presentes en tu centro de vacunación como ustedes saben con su CUR pueden bajar esto en caso de que no hayan tenido por ahí que se les haya extraviado pueden cualquier cibercafeo en su computadora volverlo a imprimir repetimos mañana martes segunda aplicación de la dosis Sinovac a adultos de 40 a 49 años en el municipio de Hidalgo este martes desde las 8 de la mañana en la escuela secundaria Merchor Ocampo la letra A y B la primera letra de su primer apellido A B de 8 a 11 de la mañana la letra C de 11 a 1 de la tarde la letra D de 1 a 3 de la tarde y el miércoles siguen las siguientes letras E F G H H I J esto es el miércoles mañana es A B C y D segunda dosis Sinovac de 40 a 49 años en la escuela secundaria Melchor Ocampo de Ciudad Hidalgo espero que haya quedado claro y en punto y aparte para que no se revuelvan los que no se confundan los que nos están escuchando la Astra Seneca para 50 59 la segunda dosis será regresamos aquí porque se nos confunden con lo que tenemos y estamos hablando la Astra Seneca 50 59 hasta la próxima semana podemos tener la fecha nos estarán dando la fecha cuando este se vacunará de Astra Seneca en el caso de Ciudad Hidalgo no hay fecha todavía mañana es 40 49 Sinovac 40 49 Sinovac mañana en Melchor Ocampo y la próxima semana es posible que ya haya alguna fecha para 50 59 no se preocupen la vacuna en especial Astra Seneca puede tardar hasta tres meses y no pierde efectividad hasta 90 días así es que no se preocupen estamos en tiempo bueno así es para que ustedes por favor ya informen a sus seres queridos y no se preocupen en ese sentido hay tiempo para recibir la Astra Seneca todavía no hay fecha Astra Seneca 50 59 bien tenemos información de Zitácuaro plantan más de dos mil árboles a través de la campaña de reforestación sembrando conciencia en cabeza el alcalde Hugo Hernández la reforestación en el ejido de Apucho de Juárez un total de dos mil árboles fueron plantados en Cerro Colorado del ejido de Apucho de Juárez como parte de la campaña de reforestación que realiza el gobierno municipal presidido por el alcalde Hugo Alberto Hernández Suárez en todo el municipio plantan más de dos mil árboles en Zitácuaro El Ayuntamiento de Hidalgo presidido por el licenciado José Luis Tellez nos comparte esta felicitación cada 12 de julio se celebra en nuestro país el Día del Abogado en esta fecha pero de 1553 se realizó la primera conferencia de derechos en México y América Latina en la universidad que hoy se conoce como UNAM el profesor fue licenciado Bartolomé Frías y Albornoz la fecha de celebración se fijó en 1960 Día del Abogado 12 de julio es el comunicado que tenemos del Ayuntamiento para festejar y felicitar a los abogados bueno vamos a ver una síntesis de las actividades de esta semana que terminó del presidente José Luis Tellez Marín en el sentido de obras a realizarse iniciarse y obras que están concluyéndose ahí podemos ver el arranque de la construcción del drenaje sanitario que otra cosa tenemos más por ahí vamos a seguir viendo este es otro arranque de pavimentación y de arreglo de caminos así como de pavimentación hidráulica en este caso todo esto en el municipio de Hidalgo bueno bueno por nuestra parte también una felicitación muy efusiva para todos los abogados de la región oriente del estado de Michoacán que nos siguen a través de TV Monarca que la sigan feisejando bien gracias allá los controles técnicos está Juliana gracias está Clara Soto que pasen buena noche nos vemos mañana en punto de las 9.15 Dios mediante un saludo Lupe con su figura me hace soñar